Como hemos visto, este emprendimiento social ha identificado muy bien la problemática de una población que tenía que ver con el tema de alimentación y de la racionalización también de los alimentos y cómo a través de este emprendimiento han logrado eso, hacer un impacto social en la población y que ayude también, ustedes saben, si compramos insumos a mayor cantidad, nos sale mucho más económico y eso también se puede vender a la población, que es lo que han hecho en este caso al gramo, trayendo, vuelvo a repetir, impacto social y también recurso monetario para poder seguir de repente no solo enfocados en ellos, sino de repente en otros distritos, en otra población también que lo pueda necesitar. Entonces ellos han identificado muy bien la problemática, han estado pensando cómo van a llegar a más pobladores y cuál es la manera más viable también de hacerlo. Entonces, si en algún momento por ahí, en el momento de ya estar en la creación de la idea o de la solución de la problemática, salía de repente el hecho de hacer algún aparato electrónico, pues se hubiese dicho en algún, pero no es viable, quizás no, ahora no. Pero a eso apuntaron y eso es lo que construyeron, ¿no? Entonces todas las ideas son bienvenidas, no hay que prohibir y eso nos enseña este emprendimiento social. Si bien ahora tenemos otro punto bastante importante, es nuestro tema 2 de esta segunda unidad y hay que tener una diferencia entre quién va a ser nuestro cliente y quién va a ser nuestro beneficiario. Y aquí tenemos algunas diferencias entre el cliente y el beneficiario. Uno, bueno, el cliente es quien va a hacer la compra de algún bien o algún servicio, puede ser alguna empresa. Y lo que nosotros como emprendedores sociales buscamos es que en estas empresas o organizaciones logremos la fidelidad y la lealtad de lo que nosotros estamos brindando. Eso es como nuestro cliente y nuestro beneficiario, a diferencia del cliente, tiene una condición de vulnerabilidad y esto resulta favorecido a través de un servicio o bien. Es decir, importante, nuestro beneficiario nunca lo podemos ver como víctima. Nuestro beneficiario puede ser incluso hasta nuestro fiel, digamos, potencial a trabajar con nosotros, ¿no? Cómo nosotros a través de nuestra idea creativa podemos lograr que este beneficiario se sume también a la contribución de lo que nosotros queremos lograr. Y no verlo como víctima porque si nosotros brindamos algo solo al beneficiario, es como decir el asistencialismo que estamos haciendo. Y eso no es generar un impacto social, sino cómo involucra a mi beneficiario también en lo que yo voy haciendo para que ellos poco a poco se transformen. Porque vamos a imaginar que en algún momento nuestro emprendimiento cambie de enfoque o nos centremos en otro público, quizás vayamos creciendo. Y si no he logrado esa transformación en mi beneficiario, en que ellos puedan sumarse, incluso ellos puedan ser sostenibles por sí solos, no estoy haciendo el cambio. Eso no es lo que realmente quiere un emprendedor social, ¿no? Y como lo dice ahí, es convertirlo al final en no beneficiarios porque eso es lo que se quiere o lo que se quiere lograr con el emprendimiento social, ¿no? Es que si vuelvo a tocar el ejemplo anterior, el tema educativo, que era una necesidad de lo que es ahora y de lo que yo quiero mejorar en el tema educativo. Estos estudiantes que vayan subiendo de rango, ¿no? Que vayan creciendo, quizás también pueden ser los futuros profesionales que más adelante pueden seguir impactando en la educación. Entonces, esos estudiantes que yo en algún momento ayudé o contribuí en su cambio van a seguir creciendo y ellos ya serán los encargados de hacer el cambio. De repente sean profesionales, sean técnicos, van a tener familias, van a seguir haciendo este cambio. Entonces, si solo nosotros nos vemos a los beneficiarios como víctimas, no estamos logrando en realidad hacer el cambio. Y eso es importante en el momento de nosotros explorar la problemática. Cuando nosotros exploremos la problemática y centremos bien quiénes son nuestra población beneficiaria, hay que conocer también el potencial de esta población beneficiaria, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Y bueno, una empresa social tradicional, que es súper con esta mirada anterior, tiene una mirada en el cliente, solo en el cliente, ¿no? Que es un individuo que compra, mientras que el emprendimiento social tiene identificado además un beneficiario, ¿no? Que en este caso puede ser un individuo, puede ser una comunidad que recibe el impacto positivo de nuestras acciones como empresa social. Entonces, esa es una de las grandes diferencias entre cliente y también entre beneficiario, ¿no? Y para ello voy a explicar más adelante un ejemplo más conciso. Acá tenemos un ejemplo entre el cliente y beneficiario. Tenemos una empresa social que le hemos puesto de nombre Saborrico. Esta empresa social, bueno, ha enfocado su problemática. Vamos a leer la problemática que ha enfocado la empresa. Se dice, se hace cargo de la vulnerabilidad nutricional. Entonces, estamos allá, nutrición, alimentos, que sufren miles de niños de la red escolar pública que presentan altísimos niveles de sobrepeso en Lima. Entonces, esta empresa social ha hecho su estudio de la problemática. Ustedes pueden ver que han delimitado aquí red escolar pública. Entonces, solo se van a centrar en los colegios públicos. Y tiene que ver con el tema nutricional y los altos niveles de sobrepeso que hay en la ciudad de Lima, ¿no? Por comida chatarra. Entonces, delimitado la problemática, vamos a ver cuál es la idea. ¿Cuál es la idea que ha salido en base a esta problemática? Y dice así, tomamos el desafío de crear snaps saludables de precio justo para la distribución en los colegios públicos. Ok, entonces, la idea es que van a ser snaps saludables a un precio justo, ¿no? A un precio razonable porque también su público es entrar por la red escolar pública. De repente, donde los padres de familia no tienen tantos altos ingresos económicos. Y vamos a ver una diferencia acá entre el cliente y el beneficiario. El cliente es el comprador, es quien tiene la responsabilidad del servicio de alimentación. Es decir, los kioscos, los concesionarios, ¿no? Las tiendas quizás que están alrededor del colegio, puede ser, ¿no? Entonces, ok, está enfocado aquí, empresa rico, ya sabe, sabor rico, sabe exactamente quién es su cliente. Kioscos, concesionarios o algunas tiendas que están alrededor del colegio, ¿no? Entonces, a ellos es quien se les va a ofrecer estos snaps saludables de precio justo. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los beneficiarios son los escolares que podrían acceder a más alimentos de mejor calidad nutricional. Y para eso es importante también saber que estos snaps saludables es importante el sabor, ¿no? Porque al ser escolares y dejar la comida chatarra también lleva un proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros brindar snaps saludables a precio justo, pero también que sean ricos para que los escolares puedan consumirlos, ¿no? Entonces, esa es una clara diferencia entre el cliente y el beneficiario, que aquí, bueno, son los estudiantes para tener una mejor calidad nutricional.